La peor ruleta dentro de todo Call of Duty Mobile Efectivamente, hablo de la Vía 15 Esta ruleta, a pesar de que sea legendaria Es que solamente vean el personaje que tenemos Que parece un personaje de un simple pase de batalla La skin, sinceramente, es como de un pase de batalla también No vale absolutamente la pena Ahora sí pegó, ¿no? Es que pega como quiere, literalmente Pum, pum, pum Tres ahora, es demasiado random ¡Mira! ¡Ahora sí te da ganas de matar a esa distancia! Muerto Hitmarker, hitmarker, hitmarker Doble Se remontó, picausa Se remontó Por eso no quita que la arma es una cagada